Hola a todos, con mayor frecuencia observamos que nuestros campos de cultivo se están mecanizando cada vez más. Hoy vamos a ver cómo se cosechan los tomates de pera para uso industrial con una cosechadora mecanizada. Lo vemos a continuación. Como podéis imaginar, cosechar el tomate a mano requiere de la contratación de muchos operarios que hacen que el cultivo no sea rentable. Sin embargo, hoy en día existen máquinas de recolección automatizada del tomate que pretenden adaptar el campo a la industria, ya que permite recolectar de una forma ordenada, planificada y en el momento justo que requiere la industria de transformación. Las plantaciones de tomate de pera para la industria se realizan sembrando las plantas unas de otras a 0,22 metros y con una separación entre las líneas de cultivo de 1,5 metros, lo que equivale a unas densidades de plantación entre 27.000 y 30.000 plantas por cada hectárea de cultivo. La producción media de este tipo de plantaciones es muy elevada, que equivale a unas 90.000 kilos de tomate por cada hectárea. Antes de cosechar hay que asegurarse de que los tomates han alcanzado la madurez industrial. Para ello hay que guiarse de que los frutos hayan alcanzado un color rojo intenso y uniforme. Además, es necesario conocer el contenido en sólidos solubles totales, o lo que se conoce como grados Briggs. Esto es una unidad que mide los sólidos o materia seca disuelta en el tomate para estimar el contenido en azúcares disueltos. Esta medida se realiza de una forma sencilla cogiendo varios tomates al azar y midiendo su contenido con un equipo portátil llamado refractómetro. En nuestro caso ha dado un valor de 5,7 grados Briggs. Esto corresponde con 5,7 gramos de azúcar natural, como es la sacarosa, en 100 gramos de tomate. Por lo tanto, el seguimiento de los grados Briggs es fundamental para conocer in situ la maduración de los frutos y para establecer el momento óptimo de recolección. Este valor antes de la recolección debe estar por encima de los 4,5, pero en función de los factores agronómicos, como la climatología, en el periodo de maduración o el riego, este valor puede aumentar o disminuir. De hecho, las industrias suelen pagar un mayor precio a valores elevados de grados Briggs, ya que esto va a implicar un menor coste energético en su transformación en puré, concentrado de tomate o ketchup. El tomate tipo pera debe su nombre al aspecto de su fruto de forma largada, es un tomate carnoso de sabor intenso, dulce y sabroso, con una buena textura. El licopeno es el principal pigmento responsable del color rojo característico de estos frutos, que posee elevadas propiedades antioxidantes. Las cosechadoras de tomate son máquinas autopropulsadas que trabajan generalmente en una línea de cultivo, realizando con unas cuchillas un corte del tallo de la planta que la separa del suelo y la eleva por unas tintas transpondadoras hasta la separación del tomate de la planta mediante una satélite. La descarga de la planta sin el tomate se realiza por la parte posterior de la máquina mediante una cinta transportadora y ayudada de unos potentes ventiladores. Por otro lado, el tomate cosechado en la propia cosechadora se utiliza mediante unas cintas transportadoras hacia uno o dos selectores electrónicos automáticos del color. Este equipo elimina con unas palancas de plástico todo lo que no sea tomate rojo, es decir, elimina tomates verdes, plantas, tierra y otras impurezas que no son comerciales. Los tomates rojos seleccionados pasan por otra cinta que los lleva a una mesa de clasificación en la que los operarios separan los tomates defectuosos que no hayan sido eliminados previamente por el selector de color. El tomate se descarga sobre un remolque acoplado a un tractor que avanza de forma paralela a la cosechadora a unos 10 kilómetros por ciento. Esta máquina puede cosechar unos 40.000 kilos de tomate a la hora. Finalmente estos remolques son transportados inmediatamente a la industria para su transformación. Si te interesan estos vídeos sobre los alimentos y su relación con la ciencia dale al like, suscríbete al canal y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Muchas gracias.